Casa, son las doce de la noche Le quito la capota y enciendo el coche Hace años que no llueven las Bahamas Y precisamente hoy le ha dado la gana NASA, son las una menos diez Le pongo la capota y deja de llover Parto un coco y por dentro está podrido ¿Qué haré yo aquí? ¿Para qué habré venido? Esta mañana, esta mañana, me ha dejado mi novia Hawaii Y yo me pregunto, yo me pregunto ¿Qué coño haré yo en las Bahamas? Se me jode el coche, me deja mi novia Me mareé cuando subo a la novia Nací moreno, estoy quemado Y los mosquitos me han destrozado Tengo la espalda como el culo de un Madrid La chica del anuncio no está por aquí Mucho rollo con los limones del Caribe Y luego llegas y de milagros sobrevives Con lo bien que estaba yo en Madrid Con mi jumbo de piña y mi casita gris Un chalecito en la barra cerrada Todo el tiempo libre Nunca hay que hacer nada Esta mañana, esta mañana, me ha dejado mi novia Hawaii Y yo me pregunto, yo me pregunto ¿Qué coño haré yo en las Bahamas? Se me jode el coche, me deja mi novia Me mareé cuando subo a la novia Nací moreno, estoy quemado Y los mosquitos me han destrozado Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!